Hola gente, hoy vamos a hablar de una especie muy específica de fanático, aquel anura en particular al que no le basta doblar la cabeza ante cualquier capricho de Ortega y Murillo, ni comer tierra si con eso ayuda a que los dictadores y su marimba de chigüines no les falte el caviar que llevarse la trompa, sino que además quieren que todo el resto también lo haga, y está presto a denunciar a quien dentro de sus enfermos parámetros no cumplan con ese, entre comillas, patriótico deber. ¿Y qué mueve a la oreja a quemar con la dictadura a su compañero de trabajo en el estado, al vecino, al amigo o incluso hasta al familiar? Podríamos decir que su ceguera oficialista, pero eso solo es el merengue del pastel. Además de fanática, hablamos de gente profundamente envidiosa, es más, patológicamente envidiosa. ¿Y qué es lo que envidian? Todo, el puesto, el salario, la casa, la pareja, el vehículo, la ropa, la personalidad, el talento, el peso del otro, todo lo que el prójimo pueda tener. Y si puede bombearlo para quedarse con todo, lo hará. Pero su nivel de miserabilidad es tal, que no pocas veces se conforman, si no pueden quedarse con todo lo ajeno, con hacer que su semejante viva igual o peor que él. Eso es lo único que le produce algún espasmo de felicidad. Supuran, por supuesto, también servilismo, porque lo ven como la única forma de lograr algo en su vida. Y es que, sin talento, sin esfuerzo y sin conciencia, se aferran al sí señor como si fuera la tarjeta de crédito mágica con la que pueden conseguir todo. Son también cobardes. Tienen miedo de que la gente le pierda el miedo a la dictadura, porque eso implicaría que le pierdan también el miedo a ellos. Tienen miedo igualmente de enfrentar al que con argumentos les demuestre su error y, por lo tanto, prefiere entregarlos a la dictadura para que ella haga lo que él no se atreve a hacer. Suelen ser, por supuesto, mentirosos. De hecho, mucha de la supuesta información que entregan a la dictadura de sus semejantes se la inventan, la trastocan o maquillan de acuerdo a su propio interés o capricho. Estoy 101% seguro que todos conocemos o hemos oído hablar de uno de estos orejas en nuestros trabajos, barrios o familias. Traten de identificarlos y mantenerse tan alejados como puedan de ellos. Déjenlos solos haciendo gárgaras en su frustración. Ya llegará el día en que paguen por todos sus falsos testimonios. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.